Hola a todos y bienvenidos a otro parte más de Sly 2 Ladrones de Guante Blanco HD, la parte 48. Tercera parte del episodio 7, en la parte anterior salió Sly a la acción a reorientar el láser, ¿vale? Y con ello desbloqueamos, descongelamos mejor dicho, el libro para cortar leña que nos juega bien para los juegos leñadores, como bien dice Ventilay. Ventilay es el que sabe, el todo lo domina, es el cerebro, ¿vale? Eso ya lo sabéis, no es nada nuevo. Y en esta parte vamos a seguir con nuestro plan de misiones y le toca a Murray, al club de combate teledirigido, ¿vale? Con los alces. Así que bueno, pues nada, Murray ya no es... Este me enseñó no va a ser de sigilo como el anterior, que era todo sigilo, todo ahí con Sly, sigiloso, sigiloso y tal. Aquí entramos a la acción, ¿vale? Cogemos nuestra botella para empezar, que eso da buena suerte, por experiencia. Bueno, en realidad no da buena suerte, pero bueno, oye, queda bien decirlo, así que pues nada. Pues vamos allá. Esta misión, recuerdo que estaba cerquita relativamente. Por lo menos llegué sin querer a ella con Sly. ¿Qué es esto, tío? ¿El cielo estaba cagando en el aseo este? Tú, chaval, estás peleando con Murray, eso no sé si lo sabes, ¿eh? A ver, a ver. No tiene movimiento aquí. Que venía a ser... Pues eso. Toma ya, chivato de mierda. ¿Qué quieren, pelea? ¿Quieren pelea de un temprano? Pues sube si tienes huevos. Toma ya. Ahí, ahí, de culo. Va, Murray, si tira un pedo y boom, va. Pa' abajo. Buena, buena. En serio, me vuelvo a jugar con Murray. Oye, ese oso es más grande de lo... Ah, vale. El vinocón es enano y aquí es enorme. O sea, ¿qué leches? Me parece a mí que nos caemos, ¿eh? Murray, no, que el agua está fría. No te bañes. A ver, por si las moscas. Vale. Joder, ¿y ahora cómo subo hasta allí, tío? Tengo que pasar por delante del oso. Pues lo llevamos claro, ¿eh? Vale, por lo menos se puede subir por aquí. Sí, en la parte anterior también descubrí lo que era enfrentarme con un oso. No fue nada agradable. Pero bueno, ahí... Sobrevivimos. Venga, pelea ahí. Y vamos a comenzar la misión. Vale. Pues venga, Murray. Vamos a volver a jugar. Eso sí, para llegar hasta ahí lo tiene más fácil Sly. No, no, no. Otra vez al agua, no, tío. No te bañes en el agua, Murray, que está fría. Que luego te coges un catarro, que vamos... Que flipas. Vale. Mejor idea, mejor idea. Haz para adentro. Los guardias jamás te dejarán entrar en el club de combate si no te disfrazas. Puede que esa vieja cabeza de alce valga. Pero no hay forma de llegar allí arriba. Escóndete en este barril mientras envío Sly para que robe la cabeza. Ok. Pa' adentro. Sly, si consigues coger la cabeza de alce desecada sin que te vean, Murray podrá unirse al club de combate teledirigido sin levantar sospechas. Vale, buen plan. A ver, Sly, que tú sí que sabes. ¿Por dónde subo? ¿Sin que me vea nadie? Lógicamente. Vale, pero aquí no se puede subir. En serio, no es por arriba. ¿Dónde hay que subir? No sé, no sé, no sé. Bueno, igual me tengo que pegar con todos, pero creo que esa no es la idea, eh. Claro, pero aquí tampoco puedo subir. Me parece. Y no puedo... No, que va, no puedo pegarme a la pared ni nada. Desde aquí tampoco llego, es que no llego, tío. Pues no sé. Vale, pues no se podía entonces, ya lo sabía yo. Sabía yo que no... Que los guardias no. Los guardias no. Pues me toca pasar delante a ellos sin que se enteren. Tengo que llegar... Ah, vale, tengo que llegar a esa puerta. Vale, vale, ahí, ahí. Bueno, esto lo podemos hacer, ¿no? No pasa nada. A ver qué nos da. Bueno, una gema mediana, oye. Siempre jugando al viejo. Para nada. A cuatro mierdas. Porque ahora ya para lo que vale esa gema... Vale. Ahí, ahí, buena, Sly, buena. Así se hace, coño, así se hace. ¿Y esto? Esto es otra sección ya, eh. Vale, ahora me he vuelto a perder. Ah, no, me tengo que ir por allí. Joder, el guardia, en serio. Bueno, este no tiene bolsillo, con lo cual no me interesa. Vale, esto se puede ir por ahí sin que haya mucho peligro. Cuidado con la sierra. Buena ahí, buena, buena. Sí, señor. Y estamos aquí arriba ya. Joder. Es difícil esto, eh. Cuidado con eso, que hace pupa. Sí, gente, sí, hace pupa eso, sí. Para que no lo supiese. Bueno, ¿esto qué es? Por abajo, sí. Me da a mí que por abajo, eh. Joder, intimida en esas sierras. O esos platos. Es que parecen platos, en serio. Vale, un paso en falso. Igual nos hacemos una pequeña erguita. Nos hacemos pupa, eh. Hace pupa eso, sí. Vale, buena, buena. Solo os lo hais capaz de enfrentarse a ese escenario de sierras mortales, eh. Vale, y ahora me dirás tú, como... Ah, vale, vale. Si me dices eso, es otra cosa. Vale, 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 vale. Si tenía que dormir. Pues venga, duérmete, niño. Duérmete ya. Que viene Ratocito Pérez. No te deja regalo. Vale, yo paso de los guardias por si acaso. Porque no me voy a arriesgar a pegar a uno... ...aunque en realidad no haga nada. Oye, aquí se ha montado un camino... ...guapo, guapo, eh. A lo tonto. ¿Va, en serio? Ya que la sala es pequeña en el fondo. No da mucho de sí. ¡Uy, Dios! No corras mucho, Sly. Vaya a ser clavicios. Tío, la máscara está ahí. Vale, buena, buena, buena. Murray, la cabeza. Oye, tíos. ¿Alguien cree que puede ganar a... ...digo, al alce? Se admiten apuestas. Sí, yo. No es que tenga mucho dinero para apostar... ...pero es imposible perder con un novato como tú. Ese robot de combate teledirigido... ...es difícil de controlar. Gira con el joystick analógico izquierdo... ...y mantén pulsado el botón X para acelerar. Después de recoger la munición caída... ...pulsa el botón cuadrado para disparar la torreta. Un consejo. Solo puedes apuntar con la torreta cuando estás quieto. Ok. ¡Epa! Vale, ya me está matando. Bueno, no, creo que le he matado yo más a él que a mí, ¿eh? A ver. ¡Ole! Joder. A ver, esto un intento nos va a llevar, yo creo, ¿eh? Como mínimo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mierda! Vale, vale. El daño que le he hecho yo al comparado con el que me está haciendo la mí... Pero bueno, yo si no me lo intento... ¡Eh, eh, 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 que se acerca mucho a mí, yo creo que me puede hacer... Sí, claro. Lo que tú digas. Pues muy bien. Sí, el Murray es un poco novato, vamos a reconocerlo. Oye, ha recogido una solo, ¿eh? Tiene más munición. Alá, venga, vi que sí, volamos todos en pedacitos, no te jode. Espera, pero si te acercas a él, también se hace daño él mismo. Menos cuando hace eso, claro. ¡Eh, eh, eh! Que le tengo ya, que le tengo ya. No, me va a matar a... Alá, vi que sí. Joder, pues lo tenía, ¿eh? Lo tenía. ¡Eh, eh, eh! Vale. Que caiga munición ahí, por favor. ¿Para mí? No, pues el medio juego en sí mola, ¿eh? Está bien para mí. Bueno, a ti que sí, yo como soy tan manco... Vale, en serio, puedo utilizar que se mate él a sí mismo también. Venga, venga, ahí, ahí. Muérete, pesado, muérete. No le queda nada. Joder. Toma ya. Tú ganas. Pero yo no tengo ni un duro. Puede que no importe. Todo depende. Depende de qué. De si sabes o no dónde está la batería de luz del norte. En fin. Supongo que te lo debo. Pues muy bien. Misión cumplida. Vamos a dar por culo a este. Ya tenemos la localización de la batería de luz del norte. Y ya para terminar vamos a... Bueno, la misión ha sido... No muy larga, pero bueno. No vamos a alargar mucho más el vídeo de la cuenta. Voy a ver si hay alguna botella por aquí al lado. Está... Epa, epa. Me vienen por aquí las... Las águilas. Vale, me suena por aquí y cerca había un tesoro. Voy a robarlo. Hala. Ahí abajo quedas. Hala, ya estamos. El chivato de los huevos. En serio. Pero ya tenemos pelea. Epa, epa, epa. Manco, manco, manco. Eres muy manco tú. Hostia, el oso. Oso, oso. Cárgatelos a todos. Oye, el oso estaba muy lejos de mí, eh. O sea, en serio, por favor. Vale, vale, que siga por ahí el oso. Corre, corre, Murray, corre. Que viene el oso. Vale. Joder con el osito y casi me pongo esa trampa. Vamos a alejarlos porque fijo que viene por aquí. A ver, por culo a este. Hala. Arde. Capullo. A ver, y se ve que por aquí hay un objeto para robar. Quiero robarlo. Un tesoro. Vamos. Ahí, ahí. En serio, es el ataque sigiloso este, eh. Ya sé que es de los primeros, pero es que es muy sigiloso, en serio. A ver, creo que era cruzando este puente. Vale. Era por aquí. Míralo, ahí estaba. Vale. Vamos a eliminar al alce este. Que tiene mucho peligro, es muy desgraciado de él. Y vamos a probar suerte, oye. Ah, mira, aquí hay una botella también. Vale, pues se me la llevo. No, 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 no. Que viene. A ver, voy a subirme aquí arriba. Ahí, ahí. Arde, arde. Vale, a ver cuál es nuestra ruta... La ruta que podríamos hacer para volver. Va a ser, este. Aquí lo veo un poco jodido, eh. Igual cruzando por ahí. Pero no sé yo. Es que estamos jodidos, tío. Para pasar de aquí y cruzar el río. Aunque bueno, igual con el puente... Pero es que tiene que pasar a lo del oso. Uf, uf, uf. Está chungo, sí. Bueno. Probaremos suerte. Aquí al final hay una botella o algo. Sí, mira. Vale, pues otra que nos llevamos. Madre mía, tan... Tan fuerte es esto, en serio. Bueno, yo me llevo ya el tesoro. Y que sea lo que Dios quiera. No me va a dar tiempo ni de broma, pero bueno, ahí. Y encima ya me han visto. A ver si pasa por aquí el tronco. Vale, perfecto. Tío, es imposible. Me lo van a coger. Y si no me lo cogen... Vale, ya están pegando entre ellos. Vale, ya pasó la alarma. Ahí está el pisazanco, venga. Que llegamos. Corre, corre. Antes de que venga el águila y te lo lleve por delante. Buena, la primera. No está mal. No está nada mal. Así me gusta, así me gusta. Pues venga. Vamos a robarlo, que nos lo hemos merecido muy bien ese artefacto. 700 submonedas. 1700 ya que tenemos ya. Y nos da para comprar la bomba de reducción y todo. Lo más caro que tenemos en la lista. Pero bueno, por ahora no vamos a comprar mucho. No vamos a comprar nada, por así decirlo. Un trofeo de oro. Botín. Por conseguir más de 1500 monedas. Vamos. De un tirón. Bueno, de un tirón. Acumuladas, me refiero, ¿vale? Que ya no sé ni lo que digo. Pero bueno. Pues nada, ya me voy despidiendo aquí. Lo que digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a me gusta. A mí me favoritos. Comenta si quieres decir algo. Escríbete. Ya te espero en la siguiente parte. En la que se entres like. A colocar el micro en la casa de Invisón. Un suelo a todos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Yo.